Vamos a recorrer todos los atractivos turísticos, vamos a conocer de gastronomía. ¡Hey, muchachos, muchachos! Esperen, hermano, ¿cómo van a dejar el humor por fuera? No, no, no. Y un humor tan grande. Todo lo vamos a tener los sábados en Destino Paisa. Entretenimiento, humor, historias, gastronomía, paisajes, una delicia. Los sábados en la tarde. Nos vamos a pueblear. Tele Antioquia, te vengas. ¡Qué maravilla, una belleza, una belleza, una belleza! No, no, no. ¡Qué maravilla, una belleza!